El tiempo empieza a correr en cuanto se pueda ver. Los jueces van a ser los encargados de asegurarse que no suelten perros antes de que se empiece a ver. Aquí el sol sale más o menos a las 6.45, la idea es que a partir de las 5 y media todos los equipos se pueden retirar. Conforme vayamos dando las canchas, Javier nos va a apoyar con su gente para que les den el teléfono y la ubicación y todo de los... ¿Campulines? ¿A quién vayan? Va a iniciar el nombre de la cancha. De preferencia eso se toma bien frío y con hielito Pero en una necesidad Nada más hay que empinar Poner el pico Y la apretas tantito como si fuera una chicha Y la apretas tantito como si fuera una chicha Porque es el modelo El amuleto del modelito Acuérdate Del molino Salimos o no? Nada más Dejola, 대jola, 대jola Dejola, desola Háblale, háblale En la tarde No dejan No dejan Quieres pon sólo el viejo el hijo de su puta madre rastro no, ahorita quiero checarle el rastro hay que dejarlo que chamea aquí ya es que esta viejo en el rato estamos toda la raza de sangre azul vámonos está el compo Concho, compo Peña Peña, ven aquí cerca del rancho del jaguar pero el perro va lejos de la madre para arriba va a darle, dile que le va a dar allá para donde matamos los jabalines tu Javi para mi cumpleaños, allá para aquel lado le va a pegar le vamos a dar por la zanja hasta arriba para brincar para aquel lado ahí está bien aquí estamos con el primer jabalín del día aquí estamos ya con la primer planta del jabalín aquí está la hora de tener un poco Aquí vamos, la segunda plantada, ya aparece la terra del jabalín, aquí estamos, un saludo. Ya, tíralo Hawk, tíralo ya, tíralo ya, tíralo ya, tíralo ya, tírate Hawk, tírate, tírate cabrón, ya. Estamos, ya lo tiene muerto el perro, estamos en la segunda plantada, con el Hawk, equipo sangre azul. Aquí está el puerco, allá está Hawk, lo mató el perro solo, ya, ya lo mató. Aquí estamos, con la tercera plantada del día, Hawk, un saludo a todos nuestros seguidores, la tercera plantada, el día del torneo, aquí está. Un saludo a todos nuestros seguidores, aquí viene el compa Goyo, el compa Goyo y el compa Lucio, aquí viene el Gameca, Jalisco, Jalisco, pura sangre azul señores. Ahí está el puerco, la tercera plantada de Hawk, ya, aquí estamos ya, aquí está mi cabrón. Ya, eso bonito. Aquí estamos. Ya, ya, Hawk, Hawk, ya, 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 Hawk, ya. Hay cosas que mejorar, hay cosas que salieron bien, la verdad es que antes que nada yo les pido un aplauso para Javier, si alguien se partió la madre para que estén aquí todos los atentos. Gracias a todos los atentos, por ser anfitrionios, por recibirnos, otro aplauso, muchas gracias, amigos altos, amigos altos, amigos altos, amigos altos. ¿Cómo, Rubén? ¿Tercero, coldpan? ¿Tercero otra vez? ¿Pase por pase? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Y primer lugar, huete aquí, sangre azul 1. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Ahí está mi carrito, ahorita lo corto ya y le pongo sin fecha ya hasta antes para que estén los atentos. ¿Dónde está la chiva? Chivas armándanos. ¿Foto ya?